hola qué tal cómo están bienvenidos a nuestro canal y quiero decirles que este vídeo es uno de los tesoros que me encontré por ahí en un celular sé que no es quizás la mejor calidad pero por favor acompáñennos a ver esta historia de cómo jason y su tío compartieron este hermoso día y y y le vas a dar tu guitarra ¿Qué le vas a dar? Le vas a cambiar ¿Qué le vas a decir a papá? ¿Qué le vas a decir a papá? ¿Tiene uno? ¿No? ¿Está? ¿Se gusta eso? Papá te lo voy a regalar ¿Oíste lo que dijo? ¿Qué dijo tu hija? ¿Qué dijo tu hija? ¿Qué le vas a regalar? ¿Está bromeando? ¿Crees que está bromeando? Pregúntale, ¿está bromeando? ¿Está bromeando? ¿Está bromeando? ¿Está bromeando? ¿No? Yo creo que sí ¿Pero si te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué es tuyo? ¿Pero ahora es tuyo? ¿Pero ahora es tuyo? ¿Pero ahora es tuyo? ¿Pero? 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 Comienza a ir a tocar el pulpo, en inglés ¿Cómo? Y va a aprender más ¿Qué va a decir a papá? ¿Qué? Te lo está regalando, dicen ¿No le crees? No me crees ¿No le crees a tu tío? Si es verdad que te lo vas a llevar para la casa, dicen ¿Qué? Un aplauso ¿Qué es un tío? Un tío de verdad ¿Qué es ese? ¿No crees que es suya? ¿No cree? No crees No ¿Qué suya mejor? Te lo voy a echar en el carro Vaya Vaya Gracias, tío. Mira, ¿y sabes por qué te lo está dando? ¿Sabes por qué te lo está dando? ¿Preguntas? No, te prendo. ¿Preguntalo por qué? ¿Por qué, tío? Por eso estoy usando este y aprendí. Mira, tu tío ya se va. Te está dando ese regalo. ¿Vale a abrazar? ¿Qué? Ya se va. ¿Cómo ya se va al tío? Ya se va. ¿Y para dónde va? Están sonidos. Se va. Y ese es el regalo, diga, que me está dejando el tío. Ese es el regalo que me está dejando el tío. Vale. Dele un abrazo al tío, se lo voy a tener. ¿Qué? Me emprende. Vale. Hijo de músico. Gracias por llegar hasta el final de este video. La verdad que es algo muy sentimental y que poco a poco pues les vamos a ir contando más. Y pues, ¿qué más decir? Espero hayan entendido y muchas gracias por llegar hasta aquí. Si entendió el video, por favor, déjenme un comentario si le gustó o no le gustó o qué le pareció. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Sì! ¡Gracias! ¡Qué lixag MVP! ¡Gracias! Gracias.